Con la participación de 31 instituciones de educación superior, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez en coordinación con la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado de Oaxaca, anunciaron la Expo Feria de Posgrado 2015. Dicho evento tiene como propósito ofrecer a los estudiantes de nivel medio superior, investigadores y académicos, información sobre las múltiples opciones de especialización académica que se ofertan en el Estado. Nos mostrarán sus ofertas para que los jóvenes de nuestro municipio continúen con su preparación profesional. Quiero hacer un llamado a las madres y padres de familia para que acudan con sus hijos a escuchar las propuestas profesionales con las que se cuenta en la entidad y de esta manera seguir fomentando que nuestros jóvenes permanezcan aquí en Oaxaca. Por su parte, la vicerectora de Relaciones y Recursos de la Universidad del Mar, Marta Isabel Pérez, resaltó la importancia de dicha actividad, reiterando que esto representa una oportunidad educativa para que los estudiantes tengan información confiable y de esta forma puedan continuar con sus estudios. Este evento es un evento muy importante, toda vez que conjunta los esfuerzos y la coordinación de 31 instituciones de educación superior en la entidad, públicas, privadas, para ofertar en un solo espacio los programas de posgrado que se ofertan en la entidad. Estamos hablando de los programas de especialidad, de los programas de maestría y de los programas de doctorado. Yo quisiera hacer énfasis en que esta oferta educativa se caracteriza por una amplia variedad de programas. Finalmente, el secretario técnico de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado de Oaxaca, Marcial Efren, puntualizó que dentro del evento se llevarán a cabo conferencias magistrales, actividades artísticas y rifas de becas. Todo ello los días 25 y 26 de junio, en la calle de Macedonio Alcalá, del centro de la capital. También se rifarán becas, un porcentaje del 25 al 50% para estudiar un posgrado, para poder ser beneficiario de estas becas. Deberán participar en una encuesta que vamos a realizar, una encuesta que nos va a permitir saber cuál es el impacto que está teniendo este tipo de proyectos entre la sociedad oaxaqueña y si estamos cumpliendo las expectativas de los aspirantes a estudiar un posgrado a través de la información que se está ofreciendo en la periodicidad y en el lugar en donde se llevará a cabo esta actividad. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.